Somos mexicanos y el bautizo lo volvemos peda Ponemos un asunto donde se encuentra una moneda Somos mexicanos y lo digo ¿Cómo que el bautizo lo volvemos peda? Todo es festejo pues Aprovechan pues aprovechan Empezó bien en la canción Sí, 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 está bueno Somos mexicanos acá sin miedo al fracaso Si no hay desodorante nos echamos un limonazo Somos mexicanos Limón, eso sí, no la sabía Limonazo No sé, hay que hacer la prueba ¿Cuándo lo queremos hacer? No, no quiero hacer la prueba Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal Hemos vuelto una vez más Ya no sé cuántos capítulos es de esta saga No, ¿ahora cuál es? Estamos con un nuevo video de SIEC Ah, SIEC, sí Ha salido hace dos días, si no me equivoco Dos, tres días más o menos Y el título es Hecho en México, así se llama la canción Ah, mira La verdad es que no sé cuántos videos ya veremos de SIEC Pero la verdad es que nos gusta mucho reaccionar a sus temas Porque la verdad es que todos son muy entretenidos Son muy buenos El último fue El último fue el de El héroe El héroe mexicano Sí, buenísimo Muy bueno la verdad Y ahora estamos con uno que se llama Hecho en México A ver, ¿de qué trata? No sabemos de qué Supongo que serán cosas típicas de México O algo así Por ahí era la cosa No lo sabemos Pero vamos a descubrirlo Ahorita mismo Así que nada Vamos a empezar este video No sé nada de añadir Estamos en una meta de 100.000 suscriptores Sí, a mí me olvidaría No queda nada No queda nada Estamos en 92.000 casi ya Queda muy poquito En uno o dos meses Llegamos Depende de ustedes que tan rápido sea Así que Si estás viendo este video Y no te has suscrito Suscríbete Suscríbete Y nada, vamos con el video A ver A ver, a ver Ay, mira La versión de Guadalupe Va de inmex Empieza bien Empieza bien ¿Cómo que el bautizo lo volvemos peda? Todo es festejo, pues Aprovechan, pues Aprovechan Empezó bien en la canción Sí, 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 está buena Somos mexicanos Y el bautizo lo volvemos peda Ponemos una cruz Donde se encuentra una moneda Somos mexicanos Y lo digo muy virtuoso Todos hemos probado un licuado Pero picoso Porque se nos olvidó Lavar muy bien la licuadora Le echamos agua El champú Pa' que rinda otra media hora ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? Ay, no mientan Yo creo que todo el mundo Sí, creo que todo el mundo lo ha hecho O sea, más que Obviamente es algo que identifica al mexicano Porque mucha gente en México De haber hecho eso Pero acá también Sí, yo lo he hecho mil veces Sí O al recondicionador Y ya no queda nada Ya no queda nada Entonces le echas agua Y lo mezclas Pa' ver si sale algo Sí, sí Comida por el mundo Es la mejor Y todo el conflate Lo vamos a poner arriba del refrigerador A cualquier chimuela Le decimos chilindina Ah, mira Ah, mira Uh, es que esa pica Esa sí es de allá Sí, eso sí, no Sí, documento importante Abajo del colchón Yo nunca había visto Tipo guardar los documentos Abajo del colchón Sí sabía de plata Claro, plata El dinero, ¿no? El dinero, ¿no? Pero documentos, mira Esa es nueva Esa es nueva Ay, es verdad Bueno, pero esa es sí Esa novela es el gran meme Increíble Tiene capítulos tan graciosos Sí, sí Y actuaciones tan icónicas La Rosa de Guadalupe a veces Sí, no, lo del airecito va a quedar Pero así Hay memes y memes y memes y memes De La Rosa de Guadalupe Infinitos, en verdad Es una locura Sí, sí Es muy bueno Me parece que el gorrito que tiene la M de México Es parecido al de Mario Bros ¿Tú qué sabes más? A ver Eh, sí ¿No? Tiene un look, ¿no? Sí Uy, qué rico Eso lo probamos Uy, eso lo probamos Uy, el mazapán El mazapán Uy, qué rico Viste, al coque lo saqué Viste, viste, viste Eso lo probamos Para el que lo quiera ver Lo probamos un día En un directo Probando dulces mexicanos Por ahí búscalo Y ese fue Uno los topa El top Cosas que más nos gustaron De los dulces que probamos Sí, qué rico Buenazo, buenazo Lo saqué Sí, bueno, buenísimo Estuvimos de mascota Un pollito Nos fuimos a clases Y al volver Lo habían hecho un caldito Somos mexicanos Y no hay frío Que no chingue Porque tenemos El gran cobertor del tigre Somos mexicanos Uy, hay cosas que se comparten Acá también tenemos Las frazadas Del tigre Mira, que hay cosas Que por más que sean De países diferentes Se comparten Porque acá también No lo digo O sea, no por el lado De donde ha sido Primero ni nada No, no, no Pero quizás es de allá Pero acá hay Sí, pero acá también hay O sea, no O es de acá y allá No sé No sé cómo será Pero acá también hay Eso Sí, vamos a buscar Vamos a buscar Y le vamos a poner Ahí la foto Limón Limón, eso sí No la sabía Limonazo Uy, no sé Hay que hacer la prueba Cuando nos queremos No, no, no quiero Hacer la prueba Sí, pero es natural Más no te va a hacer Te blanqueará Bueno, más Más blanquearme, más O sea Mexicanos Acá no nos frenan En México Nomás nuestros chicharrones Truenas Somos mexicanos Nos encantan los tacos Al policía y al ratero Jugábamos de chamacos Aquí te sobra Quien te tienda la mano Le agradezco a la vida Haber nacido mexicano Me dice que viene el blanco El rojo Ay, mira el ángel Que nos gusta Que está en el DF, ¿no? Sí Sabemos, sabemos Nos acordamos Check Muy bueno Me encantó Me encantó Me encantó Todas las cosas que dice Muy buenas, muy buenas Hay que buscar la frazada Del tigre acá Para que vean Que no es mentira Y ponerla Y ponerla Y la ponemos ahí En el video Pero nada Me gustó mucho Sí, me encantó Han habido cosas Que no sabíamos Y han habido cosas Que compartimos quizás Por ejemplo Lo de la frazada Tigre ¿Qué más había Que se compartía? Bueno, lo de ¿Qué más? ¿Qué más? Había algo más Lo de la tía Mari Lo de la tía Mari La tía Mari ¿Qué más? Sí Y varias cosas más Pero habían otras Como la del limón Como La de los documentos Abajo del colchón Los documentos Abajo del colchón No, no, no Eso no la sabíamos La del champú La del champú Ah, la del champú Se compartía también Sí, sí Eso es algo que Me imagino que Es por lógica Que todo el mundo lo hace ¿Qué no lo hace? Es como Pucha, se me acabó el champú Y ya Coloque ahí Y a veces A veces te pasa Que te metes a bañar Y no hay nada, ¿no? Y dices Pucha, ¿y ahora De dónde saco champú? Sí, sí, sí Agüita el franco La verdad es que sí Pero bueno Muy buen video, la verdad Muy buen tema Como siempre Haciendo canciones Cada cinco días Creo No sé cómo hace No sé cómo hace Para hacer tantos temas Y que todos sean Entretenidos, buenos Pero nada Dejen ustedes En los comentarios Alguna que otra Tradición En plan Hecho en México Algo más hecho en México Dejenlo en los comentarios Que otra cosa Que no haya salido Que sea así En plan típico Típico y que no haya salido En el video de SIEC Exacto, a ver qué más Nos pueden poner en los comentarios Y nada Si les gustó Dejen su like Activa la campanita Y suscríbanse Adiós Woo Típico y que no haya salido